¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Daniela y este video va a ser como la fusión de dos videos porque va a ser mis favoritos de la vida del universo y del mundo mundial pero también va a ser el reto del video sin editar entonces, ¡ay Dios! empezamos a fracasar, no sé dónde dejé mi celular y lo necesito para contar el tiempo, esperen ¡Ay, que lo hice! ¡Ayuda! Aquí está Fracasando como siempre, o sea, aquí ya perdimos como 30 segundos de video y bueno, entonces, la cosa es que son 5 minutos en los que no se puede editar, ni hacer ningún tipo de corte, ni nada sino, soy yo hablando aquí de chorro entonces, bueno, vamos a poner el temporizador ¡Ay, miren que estoy toda contracturada! y me da mucho una pierna listo, entonces vamos a ponerle 5 minutos a partir de ahora bueno, de mis productos favoritos para... vamos a empezar por la piel es este bálsamo de Nivea que yo lo utilizo como primer y me encanta, también lo utilizo en clientas porque esto ayuda a que la base dure muchísimo y se controle la grasa y el brillo y todo esto yo lo amo con mi vida y con mi ser ahora, para las bases yo tengo 3 porque una es favoritada desde los años 1600 y las otras dos son descubrimientos de este año la más viejita es esta que es la Fit Me de Maybelline en el acabado Dewey en Smooth esta base me encanta y ya la descontinuaron de este frasco de vidrio creo que ahora la están sacando como en cojincito y pues tendría que probarla a ver si sigue siendo lo mismo pero esta yo la amo y todavía me queda un poquito como tázalo, tázalo y tázalo y bueno, siguiendo con las de este año está la Vogue Mate Natural que ustedes saben que esta base me encantó aunque a mí no me duró mucho porque tenía la piel demasiado grasa pero bueno, yo la amo o sea, si la fijo bien ahí me aguanta me retoco el polvito y ya está pero es que a mí ninguna base me dura bien porque soy muy grasosa entonces esta me encanta, me encanta, me encanta mucho y por último tengo esta que es la Longwear Foundation de Bisú y como pueden ver ya está todo flaquito del tubito pero es que la amo estoy que la atazo y que la atazo porque aquí la venden pero sí vale un poquito más entonces bueno, ahí están mis bases favoritas mi corrector favorito de la vida del universo y del mundo mundial es este que es el Ready Set Gorgeous de CoverGirl este es como el tercer o cuarto frasquito que tengo lo amo, me encanta no marca las líneas de expresión es ligerito pero cubre bien me encanta, se los recomiendo un montón aparte este potecito dura muchísimo de polvo yo últimamente he amado mucho uno porque mi favorito de toda la vida del universo y del mundo mundial fue el Estudio Fix de MAC pero se me acabó y no lo he podido volver a comprar porque ahorita está bastante costoso pero este de tonos lo amo miren ya me queda súper poquito pero este lo ocupo para mí, para mis clientas para todo porque es buenísimo no da flashback, es muy ligerito aparte tiene un subtono amarillo o sea este es el mejor polvo esto yo lo habría cortado y lo habría arreglado pero bueno este polvo a mí me encanta muchísimo entonces también se los recomiendo ampliamente y siguiendo con los contornos tengo aquí cuatro productos que los he amado uno es de este año y los otros sí los tengo los he venido probando hace mucho tiempo el primero es este que es el bronzer Bahama Mama de The Balm sí, yo sé, es caro pero vale completamente la pena este es el segundo cosito que tengo y el otro se me acabó completamente y me duró como dos años entonces está súper súper bien este apenas lo compré este año y creo que me va a durar como hasta el año 3 mil pero vale toda la pena del mundo es buenísimo, me encanta de iluminadores tengo dos el primero es el que ustedes me conocieron por allá en los años 1600 también y a que no adivinan este sí tengo el que compré en esa época y sigue igual y es el Mary Luminizer de The Balm también miren cómo he estado o sea no le he gastado casi nada, nada, nada y este lo he dejado un poco en el olvido por este que es el de Cole este también me encanta un montón este es de una marca colombiana este es de una marca gringa este vale, ahorita creo que está como en 70 mil pesos este vale 22 entonces hay una diferencia de precios muy considerable y este a mí me encanta para que, de hecho tengo la paleta donde vienen los tres que es una de las que uso para maquillar clientas este sí es de mi uso personal y por eso no se ha acabado tanto y este sí es solo para mí porque tiene su doble en la paleta de Sammy que es la otra que yo uso para maquillar gente entonces sí, estos son mis dos iluminadores favoritos de la vida ah no, esperen, hay otro y el otro es este que es la sombra Iris de Mireli yo nunca la he utilizado como sombra siempre la he utilizado como iluminador y es precioso se ve como un viso así moradito, liloso, unicornioso también la amo así que ahora sí, oficialmente estos son mis tres iluminadores favoritos de la vida del universo y del mundo mundial de blush tengo solo un favoritísimo y es este que es el Hot Mama ¡Dios! ya quemé los cinco minutos y no les he dicho nada pero bueno ¡Bum! bueno, ya nos queda un poquito de cosas así que vamos a seguir con esto este es el Hot Mama que es de The Balm también también es un poquito costoso pero al igual que el bronzer no se gasta para nada este lo tengo hace como un año y no lo he utilizado nada y me lo pongo casi todos los días ¡Ay! es hermoso, precioso, chiquito bebé yo lo amo con mi ser entonces también se los recomiendo mucho este sí tiene varios dobles porque es una idea que se ha copiado mucho es así como un salmóncito brillante entonces este he visto el mismo concepto en Vogue y en Sammy así que vayan a la cacería de sus dupes ¡Ay! se me olvidan los iluminadores también en mis favoritos está la paleta de Sammy pero bueno esta ya la llevo probando un poquito menos y esta la uso más en gente que en mí pero también se las recomiendo mucho ahora para las sombras uno de mis favoritísimos y de mis grandes adquisiciones de este año fue esta paleta que es la de tonos es perfecta tiene todos los colores que uno pudiera necesitar hay sombras de sombras hay sombras de sombras hay unas que no pigmentan mucho etcétera pero siento que vale muchísimo la pena aparte está de súper buen tamaño y es un producto nacional entonces ¡yay! y ahora que me acuerdo me falta una paleta de sombras que ya la traigo de hecho me faltaban dos una es esta que es la Nude 2 de bees o B-Y-A's B-Y-A's y es esta ya está un poco maltratada por la vida pero me encanta tiene unos colores súper ¡ay! ¡no! ¡ay no! ¡no! tenía porque se me acaba de quebrar uno pero bueno igual ya estaba muy gastadita bueno es esta ya la vieron y vamos a hacer un minuto de silencio por el color que murió y la otra es esta que es la Nude 2 de B-Y-A's también esta la tengo hace muchísimo tiempo también y me encanta este color también ya está súper maltratado por la vida pero tiene todos los colores que uno pudiera necesitar para un look de día o un look de noche esta sí está muy costosa ahorita precisamente fui a un Chromantic y la vi y está en 113 mil pesos esta yo la compré como en 60 y algo así que sí duele un poquito el codo pero se la recomiendo mucho igual según por lo que he visto las paletas de Yuya están bastante parecidas en tonos a esta así que si pueden acceder a una de esas les va a dar el gatazo y de sombras ya por último estoy casi segura tengo las de Sammy porque me han gustado muchísimo su fórmula sus colores sus texturas son sombras muy buenas y muy económicas entonces se las recomiendo un montón ah no todavía me quedan unas cositas de sombras y esas ay pero es que esas sí están lejos y me da pereza pero son las de Mireli que ustedes bueno ya lo sabían me encantan las sombras mágicas las compactas y todas lo que tengo aquí sí son los glitters y los muranos que también me encantan demasiadísimo se los recomiendo un montón están buenísimos y también de glitters pigmentos y aquellas cositas tengo los de tonos que son muy 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 buenos también y se los recomiendo un montón son un poquito más costosos pero vienen de mayor tamaño y valen mucho la pena ya para ir acabando por labiales tengo este que ha sido mi favorito últimamente que es americano de I Love Pinch tengo todos los colorísimos de Vogue pero sobre todo este que se llama Ambar es preciosísimo los de Linatoro los amé los de amé los amé pero sobre todo este Salem me encantó y los Velvet Lips de B.Y.S. también me gustan bastante sobre todo este color es el que más utilizo y ya ya mero ya mero acabamos tengo de betunes de ceja estos dos que están empatados el de Sammy y el de Raquel ya ustedes saben que los amo muchísimo y uso los dos para que no me dé cargo de conciencia la pestañina de Lucette es la mejor del universo del mundo mundial y de la vida y el delineador en plumón de Sammy también lo amo con locura porque es bueno bonito y barato y bueno chicos estos fueron todos mis favoritos de la vida del universo y del mundo mundial espero que les haya gustado mucho este video si fue así no olviden darle una manita arriba y suscribirse aquí abajito si no lo han hecho tampoco olviden picarle a la campanita de las notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un video nuevo y mucho menos se les puede olvidar ir a mis redes sociales que van a estar apareciendo por acá y nos vemos en el video de mañana bye ay dios ahora van a ver hasta cuando me paro apagar la cámara